Hola, ¿qué tal? Soy el padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es una lección de amor. Bienvenidos. Jesús continúa con el evangelio de hoy enseñando una gran lección de amor a los escribas y fariseos. La tradición judía había desmenuzado la ley de Moisés hasta en sus mínimos detalles. Eso había llevado a que se gestara un gran número de normas que regulaban la vida cotidiana hasta en sus mínimos detalles. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Llevó a que la atención se centrara más en los detalles y se descuidara lo fundamental. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es lo que quiere decir en el evangelio de hoy cuando dice colar el mosquito, las pequeñeces, pero tragarse el camello, lo esencial. Ya lo había dicho el profeta Isaías. Así dice el Señor. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y el culto que me rinden es puro precepto humano y simple rutina. Recuerda que es el amor lo que le da sentido a nuestra existencia. Saquemos de este evangelio la gran lección del amor y la comprensión a los demás y busquemos hacer un acto de caridad, un acto de caridad sincero o un favor a quien lo necesita. Que el único deseo que domine en nuestra alma sea que se asemeje nuestro corazón al de Cristo Jesús. Comenta este video. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. Chau, chao y bendiciones.